...combrar un sartén más grande, amén, que no vamos a defender que nos abran a tiempo porque nosotros vamos a llegar a nuestra hora, porque va a ser nuestro edificio ¿Cuánto reciben eso para la nueva vida de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no un día? Nosotros nos quedamos con todo este edificio Esta semana yo recibí un correo de un amigo mío, pero sí lo conozco Se llama Dante Gebel, argentino, un speaker muy conocido ¿Sabe dónde está? A él lo invitaron a que viniera a predicar a la Catedral de Cristal Tenía 300 personas Hoy la iglesia de 3 años tiene 3.000 personas Alguien diga, ¡guau! La iglesia hispana era chiquitita, 300, y en 3 años subió a 3.000 La iglesia donde él está se llama la Catedral de Cristal Es la iglesia más emblemática de los Estados Unidos Es toda en cristal Impresionante Casi todos los actores que se convierten en grandes personalidades Van a esa congregación a dar testimonios y a cosas, pueblo de Dios Hoy la iglesia, Catedral de Cristal, está en una crisis económica Están vendiendo las propiedades Porque no le da el dinero, pueblo de Dios ¿Sabe qué? La iglesia americana está decreciendo Pero la iglesia hispana se está ensanchando A mí me dijo un evangelista, amigo mío El avivamiento que viene para los Estados Unidos Vendrá por el pueblo latino ¡Nosotros! Cuando le da un aplauso al Señor Por eso Dios te trajo de México Por eso Dios te trajo de Perú Por eso Dios te trajo de Venezuela Por eso Dios me trajo a mí de Costa Rica, de Puerto Rico, pueblo de Dios Por eso el te trajo de Nicaragua Por eso yo no me asustaría Que Dios Comenzamos en el salón chiquito y terminemos en el grande ¿Cuánto creen en eso? ¿Cuánto creen en eso? ¿Cuánto creen que Dios nos puede hacer? ¡Amén! ¿Habrá algo imposible, Tony, para Dios? ¿Habrá algo imposible, Darío? ¿Para Dios? ¿No? ¿Tenía? ¿Habrá algo imposible para Dios? No No lo hay No lo hay Apenas estoy en la introducción del mensaje No lo voy a predicar ¡Aleluya! ¡Ven! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¿Qué me pasaba la semana pasada que yo vine y que estabas con un dolor? ¿Qué? ¿Te tenías algo? ¿Era algo que te dolía o no? Estaba Como Como una opresión Bueno, presión Presión Y me dolían las sienes Yo no sé Dios me movió a imponerte las manos, ¿verdad? Y el segundo siguiente estaba Liberado ¡Wow! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Yo no vi a Él, yo no vi a mi esposa como diciendo ¡Acuántate, aguántate! Y Dios me movió y fui bien cuando se acuerda de que vine y puse las manos a Él Y declaré que salud, sanidad y victoria Alguien dame un aplauso porque Dios te está ensanchando ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos reciben la palabra? El versículo 2, mira lo que dice ensancha Mira a su hermano al lado, dígale ensancha ¡Ensancha! Ahora escuche esto El que ensancha El que te ensancha a ti no es Dios El que se ensancha eres tú Dios lo que te dio fue la palabra Dios lo que te dio fue el milagro de que la esterilidad terminaba Que la desolación terminaba Que la tristeza terminaba Y ahora le dice Dios, ensancha Es decir, el ensanchamiento es una decisión Diga conmigo, es una decisión Es una decisión, pueblo de Dios Ensancharse es una decisión Y demanda una acción, pueblo de Dios No podemos seguir lamentándonos No podemos seguir esperando que venga un millonario No podemos seguir esperando, pueblo Alguien te digo, no, cuando yo me case Yo seré feliz No Usted no se casa para ser feliz Usted es feliz y por eso se casa ¿A la vez? Porque si usted se casa para ser feliz Usted va a ser un infeliz Usted primero tiene que ser feliz Y solo Dios hacia el hombre Feliz Puedes tener dinero Puedes tener trabajo Puedes tener la mujer Más, más es Hermosa Puedes tener, puedes tener carro listo Pero si no tienes al Señor Jesucristo No tienes nada Sigue habiendo un vacío Nada te puede llenar como el Señor te llena Santo En Sánchez Mire a su hermano, empújalo Dígale, empújalo Dígale, échate para el lado Que me estoy ensanchando Dígale, dame espacio Dígale, dame espacio La mujer estéril Debía de agrandar su tienda Debía de dar pasos de fe Nuestra vida no puede ser estacionaria Tenemos que expandir nuestro pensamiento Padre, es que así me enseñó mi abuelita Gloria a Dios por tu abuelita Pero tu abuelita vivió en el 30 Ya yo no estoy en el 30 Yo estoy en el 2011 Así lo hacía mi, mi, mi difunta Gloria a Dios por tu difunta Pero tu difunta ya está en el cielo Ahora Dios hace nuevas cosas Que cada día Así lo hacían en la iglesia Donde yo crecí Pero sabe que pueblo de Dios Revelación Diga conmigo, revelación Ayer estaba hablando con ese muchacho Y le hablaba sobre la revelación Que la revelación Que la revelación hay que ampliarla Pueblo de Dios Así como la ciencia ha aumentado La revelación va aumentando Cada día, pueblo de Dios Y esa palabra revelada de Dios Te cambia el matrimonio Te hace un hombre diferente Te cambia la vida Te cambia los hijos Cambia la iglesia Lo cambia todo Y por eso Dios te ha traído a este lugar Y por eso Dios me trajo a este lugar Aleluya Cuando recibe la palabra de Dios Tenemos que expandir nuestro pensamiento Tenemos que la revelación Tiene que ser ensanchada Tenemos la prosperidad Tiene que ser ensanchada La fe tiene que ser ensanchada La iglesia se ensancha predicando Ya le dije al pastor Que vamos a hacer una caravana De 20, 30, 40 carlos Metiéndonos por diferentes partes De la ciudad de Tombo Vamos a ponerle letras a las ventanas Anunciando que Cristo es el Señor de Tombo Pueblo de Dios Repartiendo, tratando Vamos a traer agua Necesito nada de agua Y le vamos a poner sticker A esas botellitas de agua Que digan Yo soy el agua viva Dijo Jesús ¿Cuánto me van a ayudar? ¿Cuánto se van conmigo a esta caravana? Yo hice docenas de caravanas En Puerto Rico Pueblo de Dios Y vamos a hacer una aquí Hay que ver si la policía no nos vaya a parar Pero Ya hablaste con el policía Dijo que se puede Se puede Con permiso ¿No necesitamos permiso? Solamente cuando vamos a llevar comida Para que se trae a un lugar Si no, no Prepárese el veintiquera Veinticuatro Creo dije De sábado Veinticuatro ¿Qué era? Veintitrés Veintitrés Gracias Pastor Daniel El veintitrés salimos todos en caravana En carro De aquí a las diez de la mañana Vamos con docenas de botellas de agua Vamos a comprar curitas Curitas ¿Sabes lo que son las curitas? Y le vamos a poner Yo soy tu salud Amén Y vamos a repartir tratados Y vamos a meternos Donde están los trailers Donde están las La familia mexicana Donde estén los nicaragüenses Donde estén los hondureños Donde estén los peruanos Aleluya Donde estén las guajiras Gloria a Dios Donde estén los venezolanos Donde estén Donde estén el pueblo Ahí vamos a llegar Porque si queremos ensanchar Tenemos que predicar Y evangelizar El evangelio del reino Apláudele al Señor Jesucristo Voy a terminar Voy a terminar Escuche esto Pueblo de Dios Mira a su hermano al lado Dígale Empújalo Y dígale Dame espacio Dígale Dame espacio Yo declaro en esta mañana Que su matrimonio se ensancha Que su fe se ensancha Que su corazón se hace más grande para Dios Amén 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 ¿Cuánto reciben esa palabra? ¿Cuánto la recibe el pueblo de Dios? Gracias por ver el pueblo de Dios? Gracias por ver el pueblo de Dios Gracias por ver el pueblo de Dios